Evaristo Prieto Evaristo Prieto El alcohólico Oigan, oigan Hubo un tiempo en que Don Evaristo Prieto El hermano de Don Pancrasio Y de Doña Genara Cogía unas parrandas de cuatro meses Igualito a carelar Era tremendo aquello Y durante cuatro meses No trabajaba Solo andaba buscando a quien Quitarle dinero, a quien darles con el mazo Para irse a echar su Su trago de la Gerardona ¿Sí? Así andaba por las calles del gaulope Medio bamboleándese Como dicen arriando chancho Con la nariz enrojecida por el guaro y la goma Con la ropa sucia Con olor a guaro Don Pancrasio y Doña Genara Eran los que sufrían aquella vergüenza ¡Ay, Pancrasio! ¿Qué hacemos con Evaristo? A mí ni me hables de Evaristo Que yo con picado no quiero saber nada Antes la gente murmuraba de él Por ese caminadito que tiene Y ese habladito Y ahora es por el guaro No, no quiero nada Nada, nada, nada Quiero con él Ni quiero saber de él Pero, Pancrasio Es nuestro hermano Bueno, pero él se ha dedicado a empinar el codo Tiene más de dos meses de andar bebiendo No ha podido pararla La destapó completamente Está peor que Roy Será mi hermano y todo Pero ya está bastante crecidita Y yo no puedo encerrarlo en su cuarto No puedo Y si vos querés le digo al raso guandique Que lo eche preso ¿Te parece? Ay, no, 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 no Pobrecito, no, no Entonces no me esté fregando Déjame en paz Y por allá En otro lugar del pueblo El Galopio Andaba Don Evaristo Claviando Tratando de sacarle reales ¿Saben a quién? ¿Sí? ¿Saben a quién? Queriendo sacarle reales Ah, Don Almanzor Sacarle reales a Almanzor Era como pellizcar un vidrio Era más fácil pellizcar un vidrio Sin embargo, oiga Ay Préstame un peso, hombre, Almanzor Yo te lo voy a pagar, hombre Préstame un peso Si solo es un pesito nada más, hombre No, 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 no Mal negocio es prestarle a picados No, 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 no Yo no presto para guaro nunca No, no, no Pues entonces préstame aunque sean cincuenta centavos No, no, no Ni cincuenta voy No, no, no No te presto Veinticinco centavos Tampoco Tampoco No, no, no Ni diez Ni cinco Ni un centavo para guaro No, 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 no No hay de más que esté jodiendo Porque eso es tan pinche, hombre Yo ayudo y doy dinero para luz eléctricas Para bibliotecas Pero para guaro no No, no, no Y no Ay, qué veo, hombre, Almanzor Hombre, carajo En este pueblo todos son unos ingratos con los enfermos Porque esto es mío, pues Lo que a mí me pasa es una gran enfermedad Son unos ingratos estos carajos Ay, aquí solo mi hermana la genara Solo mi hermana la genara Pero no puedo llegar a pedirle hasta que se vaya a Pancracio Ese es mi hermano, es bien fregado, hombre Estando Pancracio ahí es una vaina Una vaina ¿Ve? Allá va Pancracio ¿Eh? Ay, pues quiere decir, pues que Quiere decir que no está en la casa La genara está solita ahorita Ahí está mi salvación Voy rápido donde la genara Voy donde la genara Bueno Y aprovechando que don Pancracio salía de la casa Y que doña genara quedaba sola Pues don Evaristo se iba a la casa para Para poder conseguir aquel dinero para echarse sus tragos Genara Genara Mi hermanita del alma ¿Qué te pasa, Evaristo? Ay, mi más querida hermanita Sos algo así como mi madre, genara Carambe, Evaristo Jamás dejaste de beber, guarovo Mira, genara Si lo que quiero es curarme Quitarme la goma para componerme Y no beber más Beber ya no, genara En serio Cuasi Dame unos cinco pesitos ahí para la goma No, 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 no No te doy dinero, no Ah, que no me das No te doy Que no me das cinco pesos, genara No te lo doy Vos, mi mejor hermana ¿No me quieres dar cinco miserables pesos? ¿Vos? Ah No Está bien ¿Cómo lo oí? No te doy Está bien Mira, genara Si no me das cinco pesos ¿Ves? Por Diosito que me suicido Me tiro dentro del pozo Ay, Dios mío No, 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 Evaristo No hagas locura No, no No hagas locura Tómalos cinco pesos A ver Pero no vaya a ser locura Ah, bueno Ay, qué barbaridad Tómalos cinco pesos Vaya, mi hermana Tómalos cinco pesos Y ese era el cuentecito de siempre de don Evaristo Encontraba fácil amenazar a la pobre doña Genara Y rápidamente conseguía los cinco pesos para echarse esos tragos Claro que sí Eso ya lo tenía probado, hombre Amenazaba a doña Genara con suicidarse Con tirarse al pozo que había al fondo del patio La pobre vieja Genara salía en carrera a dar los cinco pesos Luego se instalaba donde la Gerardona El estango que estaba cerca del pueblo Servime el otro trago, Gerardona Bueno Servime el otro Ay, andás mal de la garganta, hombre Estoy con gripe Andás con voz de hombre, güey Hombre, qué lindo, carajo La Genara nunca me falla Ver, Gerardona, la hermana más linda que tengo yo entre la familia Son babosadas Nunca me fallas, nunca Hermana, hermana más linda La más linda de las mujeres jamás falla Una gran babosa es lo que es Cállate que por ella te estoy pagando No te jodiendo Hombre, ya me siento mejor Claro, si lo que yo digo Ya me siento sabroso Claro, y el rato andaba por las calles del pueblo gritando y haciendo escándalo Oye, aquí va el barito Friesto El más macho de todos los Friesto Incluido Pancrario ¡Ey! El pelo macho del canope, oye ¡Viva Dios! Y el día siguiente La misma goma Igualito que Tinajón de Hacienda El mismo remordimiento El mismo recorrer Gente... Buscando gente para pedirle real Ay, Diosito ¿Y a quién jodido le pido ahora? ¿A quién? Ay, mi hermano Pancrario Está en la casa Y si llego Me está jodiendo Y ese jodido Me dice Es como abusivo el viejo loco Y ese Oye, ¿a quién le pido? ¿A don Almazón? Ni pensarlo Ese viejo jodido Pinche Fiarle a la Gerardona Menos ahora Con esa vocerón que se gasta Da miedo A Filiberto, mi sobrino, tampoco Filiberto es como Y al pobrecito A los palmados, vive A conchos, mucho menos Ay, tal vez, hombre Allá viene el carajo, hombre Allá viene ¡Filiberto! ¡Filiberto! Sigue usted en la zafra Ay, mi sobrino ¡Qué barbaridad! No seas irrespetuoso Jodido con tus mayores, Filiberto Ya esté No debía dar el mal ejemplo A sus menores Bueno, bueno Entremos Digamos Entremos al grano, Filiberto Necesito dos pesos ¿Y yo de dónde jodido Le voy a dar, don Almazón? ¿De dónde, hombre? Bueno, hombre ¿Y esos reales que llevas ahí, hombre? No, esos son para una manteca Que voy a comprarle a mi madrinita No, hombre Pues, pues, ahí está Decirle que te perdieron dos pesos Y me los prestas No, hombre, güey Eso no, hombre Pero, hombre No, no, no Es que ella no me va a creer eso No, no, no Va a pírala a ella Pero, hombre No, a mí no me esté metiendo en clavos No, no, no Ahí los vemos, don Evaristo Ahí los vemos Que vaya bien, mal sobrino Mal sobrino Mal criado Ay Hombre, jodido Vida más ingrata la mía Ay, vida ingrata No, no lo comprenden No lo comprenden a uno No lo comprenden Lo único que me queda Es esperar que Pancracio salga de la casa Y llegar otra vez donde la genara Después es lo único que me queda La genara es la única que me da La única De pronto Don Evaristo vio como doña genara salía de la De la casa rumbo a la iglesia Y entonces corrió Corrió a ese encuentro Enara 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 ¿Qué? Enara, por favor ¿Qué te pasa? Hermanita de mi alma La única mujer que me comprende La mujer que es como mi madre ¿Qué? ¿Qué querés, Evaristo? Ay, enara Mira cómo andás Sí, hermana Todo sucio Picado y diendo aguaro Mira, genara Te prometo Te prometo dejar de beber, genara Te lo prometo Pero, por favor Dame dos pesos Aunque sea Dos pesitos para esta goma Que me andan matando Solo dos pesitos Mira, Evaristo Diario me estás pidiendo Yo no tengo para estar dándote No te doy Y no te doy Voy para la iglesia a rezar No me estés molestando Entonces, genara Pues reza por mi alma ¿Oíste? Porque en este momento Voy a la casa Y me suicido Tirándome al pozo No seas loco, Evaristo No hagas locura Es que... Es que, genara Mira, estoy aburrido de la vida ¿Para qué seguir viviendo? Estoy dispuesto a morirme De una sola vez Ocho Y así es que de modo Que voy para la casa Y cuando vos regreses Ya voy a estar muerto Evaristo Reza por mi alma, genara Reza por mí Adiós, hermana de mi alma Mira cómo tiemblo Reza por mí Mira, Evaristo Toma los dos pesos Pero que sea la última vez Por favor La última vez Gracias, hermanita de mi alma Nos vemos ¿Viste? Nos vemos Prefiero darle los dos pesos Pero que no vaya a cometer Una locura Ay, Dios mío Este es capaz de matarse Ni quiera la santa madre de Dios Ni quiera Dios ¿Esa era la vida de don Evaristo Prieto? ¿Sí? Durante los cuatro meses De borrachera De parranda Esa era la vida de él ¿Qué tal? Diario era aquello O mejor dicho Casi diario Pero nadie le daba Nadie Solo doña Genara A la que tenía Atemorizada con aquello De suicidarse Si no le daba Lo que él le pedía Genara Y nuestro queridísimo Dudoso Y borrachazazazo Hermano Evaristo Sigue de zafra No ha visto el sol claro En cuatro meses Sigue Ay, pobrecito Evaristo Es un caso perdido ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién? Son cosas de la vida Si ese nació perdido Jamás encontró Anda más perdido Que un perro En procesión ¿Quiénes son los culpables? Los que le dan dinero Para beber Lo que soy yo No le doy un centavo Ni creo que nadie En el pueblo Le dé nada Él le pide A todo el mundo Es tan descarado Que anda pidiendo Para beber Pero nadie le da Solamente una persona Le da Una vieja idiota Que le baile el diente El único que tiene En el frente A quien estoy viendo Pero que no quiero decir Su nombre En primer lugar Pancracio No me digas Vieja idiota Entonces Sos vos, ¿verdad? Vieja viva Ya no sos idiota Ahora sos muy viva Porque le da Estoy claro Que sos vos La que le das La plata a Evaristo Para que se le artenguaro Vos sos la que le da El alimento diario Vive como la lámpara botiva ¿Verdad? Echándole aceite Este nada más Que no echa aceite Sino que alcohol ¿Mmm? Pero Pero niño Si no le diera Ya se hubiera suicidado ¿Suici qué? Suicidado Suicidado Pues déjalo Que se suicide Ese jodido De todas maneras ¿Para qué sirve un picado? Para vivir echando El perro Allí en el patio Para estar haciendo La micción Ahí nomás Detrás de las tablas Solo porquería Solo borracho Niña ¿Para qué sirven? Buenas tardes Queridísimos hermanos De mi alma Yo no tengo hermanos Picado ¿La es? ¿Y este? ¿Ves qué cara la que tiene? Los ojos parecen bolsas ya En mi familia No hay borracho ¿Quién te está diciendo borracho? ¿Quién te ha insultado? De modo que vos no sos mi hermano Pero las enaras ¿Sí? Esa es como mi madre Yo qué pierdo que vos no me quieras Enara Madre mía Reina de todas las hermanas Hermanas Aquí está tu pobre hermano Que sufre tan Mira Evaristo ¿Por qué no te vas a acostar? ¿Y ahí? Acostate Para que te pase la borrachera Hermanita Sí hombre Necesito Cinco pesos Urgentemente ¿Cómo? Cinco bolitas Si no Estoy dispuesto a suicidarme otra vez Me tiro dentro del pozo Ay no Evaristo No, 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 no Ya volvés con tus locuras Déjalo que se tire dentro del pozo Anda Evaristito Hacenos el volado Anda tirate Anda papito No quieres que te empuje para ayudarte No mejor dame Anda, anda Tirate dentro del pozo Que eso es lo mejor que podés hacer Morirte Degenerado Anda, anda Y vos cállate Degenerá No digas media palabra Que si abrís la boca Te apego el único diente que tenés Anda Evaristo Anda, tirate dentro del pozo Muy bien Si eso es lo que mis hermanos quieren Voy al fondo del patio Y me tiro al pozo Adiós hermanos míos Recen por mí ¿Y un descuento? Don Evaristo se fue al fondo del patio Donde estaba el pozo En medio de una arboleda Supuestamente dispuesto a tirarse Dentro de aquel pozo Que era bien profundo Pancracio Pancracio El varito Se va a matar Que pierdo yo Ay, déjalo Que se mate Que ahora le vas a querer tirar una balsa Al pozo Para que flote Ay, déjalo Que se tire dentro del pozo Ponerle una piedra mejor al pozo Déjalo Déjalo Al ratito Estando Don Pancracio y Doña Genar En el corredor Oyeron clarito La caída del cuerpo Dentro del pozo Ay, Dios mío Se mató Se mató el varito Silencio 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 Silencio, Genara Silencio No es posible tanta belleza Vení, vamos al pozo Vení, vamos a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Lo que había pasado Era que Don Evaristo Cogió una enorme piedra Un enorme tenamaste Y lo dejó ir dentro del pozo Para que creyeran que era él mismo Claro Doña Genara Se moría de los nervios gritando Pero Don Pancracio Buscaba y buscaba Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi hermano Evaristo Se suicidó Se murió Ay, Dios mío Callate, callate Callate No seas escandalosa No seas escandalosa Pareces plañidera Aquella vieja Se les pagaba Para que gritan Jodido Pero callate Qué barbaridad Callate de una vez Y me dejas hablar Oíme No seas escandalosa No seas escandalosa Voy a buscar Detrás del excusado Espérate, espérate Espérame Vas a ver Que yo Ajá Vení, ve Vení, ve Genara Vení, vení Vení Velo Velo Aquí está tú suicidado Genara Vení, velo Ve qué precioso se ve Vele la cabeza El pelo parece de alambre De tan ceroso Que lo anda el jodido De no bañarse Hace 15 días Porque si se baña Se muere de la goma Vení, velo Escondido Detrás del excusado Vení Y como no hay diferencia Entre el Lo hediondo Del excusado Y él Pues ni se sienten Los unos a los otros Vení, vení Tráeme la tajona Que hoy lo mato Apalo este picado Jodido No, no Hoy te apaleo Jodido Te vas a acostar Bien apaleado Con este garrote Te voy a dar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Santo remedio Willy Santo remedio Una paleada A dormir Y santo remedio No hubo tal suicidio Hombre Ni un picado Ese suicidio Vos lo sabés Guiliberte Si vos sos polo Son carajadas La pobre doña Genara Por poco Se muere del susto Pero don Pancracio Se la sabía Toda Hombre Claro que sí Carelara Cuántas veces No ha hecho ese esclavo Si, nunca se suicida Hombre Que se va a cortar Las venas Que va a tomar Un veneno Y nada Nada, nada Ahí los allá Siempre donde la Gerardona Dando guerra Hombre, y a propósito De la Gerardona La saludamos Hombre, vino ahora Claro que sí Hombre, y en la plaza El Carelara No hacen cabes Cada rato Si, hombre Un día esto Lo trajeron casi muerto Lo llevaron en la ambulancia Al hospital Si, hombre Que se ha suicidado No es cierto No hay suicidio, hombre Ahí los vemos La saludamos Sena La saludamos La saludamos Vamos a錯